Yo ni siquiera soy un cantante Y aun así ya me piden que cante Que le ponga mi salsa picante Pa' que la rola pegue y se plante No me estoy haciendo lo importante Es que antes editaba sin parlante Ahora me suelta un estudio elegante Y mi cadena no tiene diamante Tira un free, tira un free Dime esta la gana Yo te vi, yo te vi Trabajas con cana O dime tu hijo de perra Hecho el Montana A quien carajo vas y le compras tu marihuana No te me hagas hecho el choro El estilo que pongas yo ya lo mejoro No por nada a mi me pusieron el coro Yo te trago entero y ni que me atoro Tengo un amigo que se llama Teodoro Te trapasa como en España Los toros a mi no me jodas Porque no te lloro Tírame un bifeo pa' ver si demoro Tú no eres ganga, compañero Yo tengo panas, panas que son quileros Y tengo otro adicto al dinero Que trae lo que quiero Desde el extranjero Un carcelero Afuera yo lo espero Ni bien que salga se come el mundo entero Un langa langa que es quinceañero Perro mi ganga siempre estará primero Siempre Ey yo mani, todo están loco Vuelta a la city, sobre la moto Esto es lo puro, yo no me agoto Aunque yo ande con los bolsillos rotos La boli ganga pica como locoto Esto es cruzanta, pica como locoto Dices que suena, yo ni te noto Oye parcero, vos si estás loco Te cruzanta, corona, gato loco Ey yo mani, ti luchi, que mambo Todos los locos, noveno Agua, ya no me agoto Si, esta La boli ganga Guen Puede